por favor si estás viendo este vídeo por favor te pido de corazón que te suscribas a mi canal y compartas esta información con todas las personas para que todo el mundo pueda fabricar su cajita así que vamos por allá vamos primero a abrir el aplicativo ya que estamos utilizando el aplicativo de un reley engine para poder hacer la caja así que vamos para acá aquí tenemos una caja laberinto doble lo que ustedes pueden ver acá vamos a ejecutarlo como tuviésemos podemos ver la cajita ustedes pueden ver la cajita ahí está la gajita vamos a cerrar esto vamos a verificar cómo está por dentro para que todos puedan ver va a ser que todo sea un poquito más rápido es suficiente ahora sí vámonos por acá vamos a buscar el número 6 que lo deje por aquí guardado dos señores aquí le vamos a enseñar cómo es la caja laberinto interna para que ustedes vean y la confianza de algún día hacer el pedido a ver bajamos esto para poder ver la tapa interna y si nos damos cuenta si nos damos cuenta aquí tenemos una caja que tiene doble sistema laberinto ustedes pueden ver acá vamos a ver vamos a ver síganme por acá a ver vamos a ver aquí tenemos las láminas vamos 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 a pintar unas láminas por lo que por lo menos se pueda ver más o menos como es el diseño vamos a ver por acá el negro a ver a ver aquí está vamos a ver si no se pinta otra cosa bueno ahí está ustedes pueden ver acá como es un sistema laberinto así que esta caja lo malo de esta caja que es se lleva mucho material ustedes pueden ver acá que el sistema entra por acá y empieza a circular por todo lo que se llama laberinto y sale recién por acá así que más o menos podemos ver la posición por delante ahí más o menos pueden ver tiene su doble de fuego como para abajo doble bobina así que esto lo que voy a darles a que el bajo suene mucho mejor así que chicos hasta aquí es este vídeo espero que por favor se suscriban y bueno me den un like bueno chicos entonces aquí ya terminamos con esta caja este es un modelo que estoy sacando ahorita al mercado así que si desean una cajita por favor me se pueden pero se pueden suscribir primero y me pueden contactar por mi número de whatsapp el pedido que ustedes quieran también después el pedido por mayor así que si desean cajitas ya ustedes saben con quién encontrar así que nos estaremos viendo para un próximo vídeo